... Si antes de empezar nos dicen que Marc va a ganar y que Bradas no va a quedar entre los 5 primeros... ...como decía Lecártelo B, ¿dónde hay que firmar? O ni que quede quinto Descarte con Bradas Creo que ya saben lo que está en el juego que en el pasado... ...en este trazado... Eso ya no lo he dado ... ... ... ... ... ... ... Gracias. Para bajar de la barrera de 30 serían 28 a lo mismo de distancia, por lo cual nos dependería de más que el campeonato, tendría que ganar todas las carreras, siempre queda por delante de Prada, pero dependería de él. Es algo que hasta aquí no había pasado nunca. Ahora más que añadir esa posición, ahora para el cine a tener 3 segundos y medio. Si ahora rellena está rodando en 45. Claro. En un día está rodando en 45. Veo lo que está haciendo toda la cabeza de la carrera, ¿eh? Y como mental, pues sí, sí, como que ha realizado así. Oye, le tiran 28 puntos. La diferencia. Y aunque lo tengamos la imagen, pues lo dan puntitos, puntitos son. Ahora el que me presumí realmente va a ganar esta carrera del circuito de Indianapolis, un circuito donde le quedaba por ganar, todavía no lo conseguí el año pasado, en la categoría es 525, una carrera tremenda, que es increíble. ¡Gracias!